Me siento muy alegre por haber escuchado el correo que tú me mandaste. Me he sentido feliz de la vida cuando tú dices que te acuerdas hace nueve años y me siento muy alegre porque quiero volverte a ver nuevamente. El trabajo que hace o que hago yo es siempre la mecánica y recuerdo cuando tú me gritabas, ¡eh Cipriano, mi amor! Y todo está bien aquí en Nicaragua. Me siento feliz al escuchar que tú te recuerdas mucho de cuando anduvimos en la isla de Ometepe, cuando estuvimos en el aeropuerto. Tengo una foto de todos ustedes que me enviaron por correo, ahí la tengo guardada y recuerdo mucho de ustedes. Espero que tal vez te acuerdes de volver a Nicaragua.